El bola ya anda por ahí Que tal amigos de Playpro Ya estamos listos para este cierre de temporada Pumas Oro Recibiendo a Potros AC de Toluca Ahí la serie más de capitanes Para revisar quién Andará la patada inicial de este encuentro Categoría Infantil AA Bien, todo listo para el inicio del encuentro Los Pumas son los que tienen la primera Oportunidad con equipos especiales Van a patar de la yerda 30 por un retraso de juego En este inicio del encuentro Así que ya están listos Derecha Listos Izquierda Ahora sí, vámonos Se inicia el encuentro Inicia el cierre de temporada Para Potros y Pumas Se pasa el fildeo Para Potros Ya levanta número 18 Y viene desde atrás El equipo especial Incluso el pateador Alcanza a llegar al tacleo Y evitan que la devolución De Potros Sea efectiva O positiva Porque nada más Llegó a la yarda 22 Desde ahí vendrá Primera oportunidad Y es por avanzar Para Potros En esta primera oportunidad Potros Consigue un acarreo De dos yardas positivas Para la ofensiva visitante Y de inmediato Rompen la línea de golpeo Sin reunión Sacando las jugadas en serie Potros nuevamente Vuelve a atacar por tierra A la defensiva universitaria Y tendremos una Tercera oportunidad Y ocho por avanzar Tercera oportunidad Ocho por avanzar Para atrás Coreback Pase hits Es incompleto A punto de ser Pase atrasado Y provocar el fútbol Pero no Si fue adelantado Pase incompleto Y entra Cuarta oportunidad Para Otros Dos Filders Lo que coloca Pumas Oro En esta situación Ahí Hay un tiempo Fuera Por parte De Otros Toluca Ahí Ahí está El despeje De aire De aire El fildeo Viene la devolución Por parte Pumas Está dando la vuelta Bueno el bloqueo No hay castigo Se está escapando Se le dio De Regreso De 56 yardas Pero volaron Pañuelos Ahí por la yarda 30 Lo que nos indica El oficial En el centro Del campo Que es un bloqueo Por la espalda Así que a partir Del punto Del faul 15 yardas Para atrás Pumas Oro Primera oportunidad 10 Por avanzar Para Para Pumas Oro Ahí van Por carrera En el centro Del campo Usan una serie De cortes Y Lo tenemos Con primeros Y esa Carreo De 11 yardas Para Pumas Oro Van por tierra Ya voló El pañuelo Por lado izquierdo Moviendo Tiene distancia De primeros Y diez Pero con el Faul Es en contra De Potros Es declinado Nos quedamos Con el avance De Pumas Oro Y es primeros Y diez Para el equipo Local El pase Es completo Así que Llegan Ahora si Los primeros Seis puntos Para La universidad Para Pumas Oro Infantil AA Abren el marcador Con una buena Devolución Un buen Fildeo Lamentablemente No contó Esa notación Por el castigo Pero ya Dos jugadas Después Consiguen Poner Los primeros Seis puntos En el encuentro En un pase De treinta yardas Es ahora El extra La patada Rebotada En la línea De golpeo La levanta El pateador Va a intentar Cruzar Las legonales Pero La carga Ofensiva Del equipo Especial De potros Logra evitar Más daño En esta serie Ofensiva De pumas Por el extra Fue malo Así que Solamente Son seis puntos Para pumas Cero para potros En el inicio Del encuentro En esta categoría Infantil AA Pumas Ya puso Puntos Pumas Ya reanudó El encuentro Y viene la devolución Por parte de potros Cruzando en la yarda 40 La 45 Faltaba el pateador Y es el mismo Pateador Quien tiene que Detener La devolución De potros Y desde la yarda 48 Primero y diez Para la visita De toluca Listos en la línea Golpeo Potros Y pumas Otros en primera oportunidad Diez por avanzar Ahí está El conteo largo Sale la jugada Van por tierra Lado Derecho Ahí hace el corte Era una jugada Directa por el centro Pero al encontrarse Cerrado el espacio Decide Hacer el corte A la derecha Y en esta decisión Gana Seis Yardas Para potros Ahí va la Segunda oportunidad Buscando Cuatro yardas De primer Diez Mientras ya Cruzó el Medio campo Equipo Visitante De toluca Está a una yarda De conseguir Primero y diez Tiempo fuera Por parte De la oficial Mandó pedir Las cadenas Para verificar Y dice que faltan Unas pulgadas Para que potros Consiga El primer Y diez Tercera oportunidad Y potros Va por esas pulgadas Para Mantener la ofensiva Van por carrera Choca al coreback Con el corredor Es el mismo coreback Que sale por el lado Izquierdo Rompe contacto Sigue moviendo Las piernas Ya Pistó Fuera Del campo De juego Pero el avance Es positivo Es Bastante generoso En esta jugada De engaño Con el corredor El coreback sale Por el lado izquierdo Por fuera De los tackles Y consigue Un avance De 20 yardas Que no solo Le da el primer Diez Sino lo pone Cerca De la zona roja Continua potros Con el avance Tiene primera oportunidad Diez por avanzar Yarda 27 Ahí van otra vez Con el número 7 Ahora El que intenta pasar Por el centro del campo Pero No lo dejan avanzar Se cierra La defensiva Universitaria Ahí va la carrera Por el centro Pero Entra de inmediato La defensiva Y no va A ningún lado Tercera oportunidad Ocho por avanzar El pase Hitch Completo Sigue avanzando Después de la recepción Buscando el primero Y diez Y lo consigue Balón en la yarda 15 Balón puesto En primera oportunidad Diez por avanzar Ya potros Está en zona roja Del campo de juego Que defiende Pumasoro Tiempo fuera Por parte de Pumas Primera oportunidad Diez por avanzar Balón en la yarda 15 Segunda oportunidad Y en esta carrera Recuperan yardas Pérdidas En la jugada anterior Cuatro yardas En este carrero Para potros Tercera oportunidad Y nueve por avanzar Tiempo fuera Solicitado Por el oficial Para indicarnos Que se acabó El tiempo Del primer cuarto Iniciamos Segundo cuarto Del encuentro Tercer oportunidad Corabagisnik Por el centro Del campo Por esa yarda Que necesitaban Para Primero y gol Y lo van a conseguir Primero y gol Para potros Toluca Y están A cuatro yardas De empatar El encuentro Primero y gol Para potros Van otra vez Por el centro Del campo En una White cat Número cuatro Es de potros Que intentaba Irse de manera Directa Al cruce De diagonales Pero Pumas Una muralla Azul y oro Lo que forman El centro Del campo Para evitar Ver caer Sus diagonales Segunda oportunidad Y gol Nuevamente Por el centro Del campo Se acerca La social Dice que no Que está A pulgadas De cruzar Las diagonales Tercer Y gol Y pulgadas Por avanzar Inmediato Se levantan Se ponen En formación Tiempo Fuera Por parte De Pumas Otra vez Por el centro Y Se consiguió Eran apenas Unas pulgadas Lo que necesitaba Potros La línea Y el core Va que empujó Y Pumas No pudo Resistir El empuje De potros Y acaban De parar El encuentro Es una Pase Por el lado izquierdo Y reacciona Rápido La defensiva Recorre bien Y mantiene Empatado El encuentro La defensiva Universitaria 6 a 6 El marcador En este segundo Cuarto del encuentro Categoría infantil En doble A El equipo de potros Para renovar El encuentro Ahí está el despeje La devolución Por parte De Pumas Se tardó Un poquito En atacar El hueco Y esto Lo aprovecha Potros Para Entre dos Defensivos Frenar La devolución De Pumas Oro La carrera buena Por parte De Pumas Se está escapando Falta un hombre Lo ataca No dudan Dejarle ir La carrocería Y en este Decisión Del corredor Gana tres yardas Más Después del Primer contacto Defensivo Van por carrera Y pierde Yardas Pumas En esta Primera oportunidad Terrestre Segunda Oportunidad Baja Y dale La vuelta Por el centro Encontró Un corte Con un pañuelo Ahí donde lo taclean Vamos a ver De qué se trata Es en contra De Potros La carrera La carrera Por parte De Pumas Detenido Atrás Así que Entrará Tercera Y largo Para Pumas Tercera oportunidad Para atrás Busca receptor Pase Es completo Vamos a ver Si le alcanza Para el Primero Y es No Se va a quedar A tres yardas De conseguir El movimiento De cadenas Llegará Cuarta oportunidad Para Pumas Cuarta oportunidad Y allá va la carrera Buscando Sus tres yardas Una serie De cortes Vamos a ver Ataca el centro Y se va a quedar Al límite Quizá Vayamos a ver El oficial Que pida La cadena Para medir No Dice que A simple vista No llegó A la marca Del primer 10 La carrera Por parte De Potros En primera oportunidad Rebotado En la línea De golpeo ¡Vamos a ver! Ahí se mueve antes la ofensiva de Potros Y van cinco yardas para atrás A jugar tercera oportunidad Tercera oportunidad y largo Corabac busca receptor, sale de la presión, salta el pase Es interceptado Y de inmediato está el receptor que tenía que llegarle la bola Para detener el tacleo Así que en bola muerta, bola viva Hay un hombre ineligible en zona de pase Es declinado el castigo Y nos quedamos con el primer y diez para Pumasoro Últimos dos minutos de la primera mitad Empatado el encuentro, marcador Play Pro Seis para Pumas, seis para Potros Pero Pumas en los últimos dos minutos del segundo cuarto Tiene la ofensiva en la yarda 24 del campo Que defiende Potros Toluca Tiempo adentro, tiempo corriendo Y así que viene la primera oportunidad de Pumas Corabac espera, pasa el centro Tiene al hombre, es completo Está en la cinco, está en la cuatro Está en la uno, está en el toto Directo a la anotación Pumasoro no duda En atacar el centro del campo Que está totalmente solo Y en un envío de veinticuatro yardas Pumas retoma la ventaja en este primer medio Tiempo fuera Tiempo fuera Pumas Problemas con el centro Levanta el Corabac Resuelve rápido lo más que puede Pero también reacciona la defensiva de Potros Y evita que el Corabac cruce las diagonales Dejando al marcador Play Pro 12 para Pumas 6 para Potros En este recta final del segundo cuarto ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad Primera oportunidad 10 por avanzar Les piden Se apresuren porque ya no hay tiempo fuera Para ningún equipo El reloj sigue caminando Y Potros quiere irse con el empate O la ventaja si es posible al descanso Van por tierra Jugada larga Lo van a taclear dentro del campo Y el reloj no se para El reloj sigue caminando Hay un castigo Sujetando en contra de Otros Último minuto del segundo cuarto Marcador Play Pro 12 para Pumas 6 para Potros Otros en primera y 20 por avanzar Van a ir por tierra Una Encontra el hueco Se ataca Va y rompe contacto Fútbol Perdió la bola Recupera Pumas Y aquí viene la devolución Y estos son de Pumas Revisamos el campo Hay un pañuelo Vamos a ver si la anotación va a ser válida O con el pañuelo Vamos a jugar una primera oportunidad para Pumas ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! ¡Vamos a ver si la anotación va a ser válida! Última jugada del segundo cuarto Suelta el pase, es completo Pero no le va a alcanzar para llegar a las diagonales Y con esa jugada nos vamos al descanso Marca 2 Play Pro, 12 para Pumas 6 para Potros Listo equipo de Potros para reanudar el encuentro En el tercer cuarto Potros con el marcador Play Pro 12 para Pumas Oro 6 para Potros Toluca Categoría infantil AA Inicia el tercer cuarto Problemas con el fildeo La bola está libre La bola está libre Y por poco pierde la ofensiva Pumas En este titubeo del fildeo Aquí va la jugada Flips Laker Pase al centro del campo Y alcanzó a regresar el defensivo Le alcanzaron las piernas para evitar que el receptor se llevara la bola Y queda incompleto el pase para Pumas Oro Según la oportunidad 10 por avanzar Un corte más Se mete al centro Un corte más Sigue de pie Y ahora sigue la cortina de bloqueo Se alcanza a regresar El jugador de Potros Alguien más Lo sacan del campo de juego Y es un gran avance De cerca de 42 yardas Para Pumas Oro Ahí va la carrera nuevamente Con el número 18 Por el lado izquierdo Segunda oportunidad El pase es completo con el número 3 Sigue los bloqueos Y va a quedar en la yarda 1 Con primero y gol para Pumas Oro Y va a quedar en la yarda 2 Tercera oportunidad El pase al lado izquierdo Malabareado Incompleto Bien Le estorba la defensiva de Potros Y entrará Castigo En la jugada Se repite Tercera oportunidad Tercera oportunidad La carrera por el centro Por una yarda Y dice un oficial Que sí entró El apayer central Lo marca válido Así que Pumas Oro Seis puntos más En este tercer cuarto ¡Válido! 18 puntos para Pumas Oro 6 para Potros Y aquí tenemos nuevamente a Pumas Intentando el extra Van por 2 puntos Suelta el pase Incompleto dice un oficial El Ampire Central dice que es válido También hay un pañuelo en la jugada Hombre ineligible en zona de pase Por lo tanto No cuenta la jugada Y repetimos el punto extra Tercera oportunidad Coreback busca al lado derecho Se rola No encuentra el receptor Y él es el que ataca La esquina Y ahora sí Después de 3 intentos Se completa la conversión Así que ya son 20 puntos para Pumas Oro 6 para Potros Y aquí viene la patada de salida Tratando de incomodar el cildeo y la devolución de Potros Si se logra el cometido Complica la situación de trabajo para el fielder Y no hay mucha devolución Alcanza a salir a la yarda 25 Desde ahí Potros Toluca con primer 10 Tiempo fuera por parte de Pumas Oro Tiempo fuera corto Así que no tiene por qué salir los equipos Primera oportunidad 10 por avanzar El pase es completo Pero no Fue pase atrasado Se le cae de las manos al receptor Pero la bola queda viva Así que recuesta el receptor sobre la bola Para no perder la ofensiva Responde rápido Potros Y vuelve a recortar distancia Entre Pumas Oro y Potros 20 a 2 el marcador Van por 2 puntos 2 de Toluca Pase rápido es incompleto Así que Potros solamente con los 6 puntos del pase 20 a 12 el marcador Play Pro En este tercer cuarto del encuentro Entre Pumas Oro y Potros Toluca Categoría infantil AA ¡Gracias! Pase es completo, una serie de cortes, y será ahora... Segunda oportunidad, seis por avanzar, pero se termina el tercer cuarto del encuentro, nos vamos al último cuarto del encuentro con el marcador Play Pro, 20 puntos para Pumas Oro, 12 para Potros Toluca. Un pequeño retraso, porque no estaban puestas bien las cadenas y el dedo, finalmente ya se ajustan esas par de pulgadas desviadas, y sale el corebaco buscando receptor, encontró al hombre, vamos a ver si le cuentan la recepción, sí tuvo el balón en las manos, control total, pero vamos a ver si estaba dentro del campo a la hora de caer, y completar el 100% de la recepción. Aquí viene el corebaco. Bueno, se pierden yardas en esta tercera oportunidad, dentro de la cuarta oportunidad, y tendrá que despejar la ofensiva el equipo universitario. Un despeje a punto de ser bloqueado, buena la patada, con potencia se quitan los hombres de Toluca, y la ofensiva de Potros saldrá en la yarda 20, desde ahí primeros 10 para la visita. La primera oportunidad por parte de Potros es por tierra, intentó por el lado izquierdo, y consigue apenas una yarda de ganancia en este carrero, la ofensiva de Toluca. Segunda oportunidad, la carrera por el lado izquierdo. Tercera oportunidad, ¡Vamos! Corebac aguanta, sale rolando al lado derecho, y en este, no encontrar receptores, trata de escapar, pero en el escape se encuentra la defensiva azul y oro, los cuales le ponen un alto, y lo dejan lejos del primero y diez. Ahí va el despeje, problemas para el cierre, la va a tomar, no la toma, se quita, y Pumas a oro, tiene primero y diez en su yarda 38. Hay un castigo en contra de Pumas, se aplica o se repite, se declina, que vamos a hacer el coach de Potros, vamos a verlo en un instante. ¡Gracias! 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 Problemas con la carrera Si le sueltan el balón al corredor Y es el mismo que alcanza a recuperar la bola Solamente se pierden yardas para Pumas Oro Y es segunda y largo par de equipo universitario Coreback busca el lado derecho, izquierdo Y en la carrera Primera oportunidad, 10 por avanzar Ya cruzaron el medio campo los Pumas Los tenemos en la yarda 44 El pase incompleto Se eleva de las manos al receptor Queda segunda oportunidad, el mismo 10 por avanzar Segunda oportunidad El pase es completo Se pasa el defensivo No lo pueden taclear, sigue moviendo las piernas Y tenemos Me parece que es el primer 10 para Pumas Se consigue el movimiento de cadenas El reloj sigue caminando Y pronto llegaremos a los dos minutos Restante de este cuarto cuarto El marcador Play Pro en este cuarto cuarto 20 para Pumas 12 para Potros Infantil doble A La categoría que se está desarrollando En esta primera oportunidad Tocó el avance Y el oficial nos indica Que restan dos minutos Para terminar el encuentro Segunda y 12 por avanzar La carrera por el lado izquierdo Siguen los movimientos y bloqueos Que generan sus receptores Y en esta carrera de cuatro yardas Entrará tercera oportunidad Y ocho por avanzar Tercera oportunidad Ocho por avanzar Busca el receptor No hay por donde pasar Lo capturan atrás Perde de yardas Y será una tercera Más bien cuarta oportunidad Y largo por avanzar Cuarta oportunidad Y a despejar la ofensiva El balón fuera del campo Así que desde la yarda 14 Primero y 10 Para Potros Último llamado Para tratar de empatar El encuentro Tiempo fuera Tiempo fuera Potros Toluca Primera oportunidad 10 por avanzar Pase Reversible El envío El envío muy largo Muy lejos De las manos Del receptor Incompleto Segunda oportunidad 10 por avanzar El envío muy largo Y es un momento Lo que se puede El envío muy largo Y es un momento El envío muy largo Y mueve el dado y la cadena Primero y diez nuevamente por otro lado Toluca Aguanta el pase Se está escapando Sigue moviendo las piernas Tiene primero y diez Y se tienen que levantar rápido para soltar el balón Se forman El oficial acomoda Y tiempo adentro Otro todavía con la esperanza de empatar El encuentro Ahí va el pase Es incompleto Vamos a ver si sale una jugada más para Potros Segunda oportunidad Y el pase va largo Va a la esquina Y se queda incompleto Ya queda tiempo para una jugada más de Potros Va Corvac Lo persiguen Lo soltaron Suelta el pase A ver quién lo cacha Queda incompleto Y se acabó Pumas Oro Cierra con victoria La temporada dos mil veintidós En la categoría infantil Doble A Marcador final Play Pro Veinte puntos para Pumas Oro Doce para Potros Toluca Categoría infantil Doble A Temporada dos mil veintidós En Onefa ¡Egidós! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Voya! 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 ¡Voya!